El gluten es una proteína que se encuentra en harinas de trigo, cebada, centeno y avena. Puede provocar diversos malestares en el cuerpo para quienes no tienen tolerancia a ella. Inflamación, comezón, zarpullido y dolores de cabeza son algunos de los síntomas que pueden tener las personas celíacas, como se les denomina a quienes tienen intolerancia al gluten, por lo que es importante detectarlo debido a que si se consume esta proteína se puede llegar a dañar la mucosa intestinal. Podemos afectar la permeabilidad de la mucosa intestinal y pues vamos a tener una deficiencia de nutrientes porque no podemos absorber los nutrientes de la misma manera, puede llevar anemia, puede llevar a una desnutrición. Las personas celíacas tienen que adaptarse a una dieta distinta con el objetivo de evitar estos malestares, sustituyendo algunos productos por otros. No solo es ella quien se ha visto afectada por la intolerancia al gluten, pues incluso su familia se tiene que adaptar para evitar esta proteína. Si yo compro un pan sin gluten de la misma marca llega a costar arriba de 170 pesos, entonces sustitutos sí hay, pero suelo no sustituirlos, suelo simplemente evitarlos. Tenía que hacer un súper especial para mí, tenía que hacer un súper especial para mis hijas, los gastos se duplicaron muchísimo. Si yo quiero obtener productos libres de gluten como un cereal, una avena, incluso hasta un desodorante. Para tener certeza acerca de la intolerancia al gluten necesitan estudios especializados. Para saber si son intolerantes al gluten se tiene que hacer un estudio de laboratorio. Vamos a checar si es que se tiene esta intolerancia o la resistencia a esta proteína. En caso de tener alguna sospecha al presentar alguno de estos síntomas, es necesario descartar otros alimentos que puedan causar malestar. De una manera aislada lo pueden consumir para ver si es que se tiene esta pequeña inconformidad o este malestar y luego ahora sí puedan acudir a nuevos retones. Para detectar la intolerancia al gluten es necesario acudir con un especialista en caso de presentar inflamación como en zona sarpullido al consumir harinas. Reporto para Meganoticias, Miguel Ángel Santos. ¡Gracias!